Les quiero compartir un comunicado que escribí, vamos muy bien, también que ya comenzó la guerra sucia en mi contra, ya empezaron a atacarme con difamaciones, hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos, la afrontaré y saldré fortalecida. Y quiero decirles algo, no tengo miedo, no me intimidan, me fortalecen porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto. Hoy Moroleón está perdido en la vieja política, más de 12 años de la misma gente gobernando y robándole a nuestro municipio. Estos son los que hoy me difaman, porque tienen miedo, tienen miedo de perder su mina de oro. Hoy el PAN no sale de las viejas tácticas de desprestigio al contrincante sin fundamentos, apoyados desde el municipio. Esta guerra sucia es del perredista que hoy acaparó al PAN y dejó al PAN sin panistas, causando grandes daños a los habitantes de Moroleón. Estoy convencida que el cambio viene de la mano de los ciudadanos, así no se intimiden o se burlen de los otros. El pueblo de Moroleón no es tonto y sabe que no es la primera vez que nos atacan, pero siempre hemos salido adelante. Tengo 60 años y nunca he tenido ni una infracción de tránsito, una cosa que me enorgullece y habla de quién soy como persona. Van a venir más ataques. El municipio de Moroleón hoy trabaja para entorpecer este proyecto ciudadano. De la mano de los empleados del municipio como Martiniano y Hugo, se han dedicado día y noche a robarnos bardas, ya adjudicadas a nosotros con la firma correspondiente de los dueños de las bardas que la donan hacia Movimiento Ciudadano. Es tanta la colaboración del municipio de Moroleón en esta guerra sucia que mandó 17 documentos mal al IEG para el registro de la residencia de los regidores y de mí, casualmente solo a los de Movimiento Ciudadano. Tan descarado fue el fraude electoral que querían hacer que el IEG tuvo que intervenir advirtiendo al gobierno municipal que si no hacía los cambios en menos de 24 horas, los demandaría por fraude electoral. Tuvieron tanto miedo que lo remediaron en menos de dos horas. El trámite anterior le llevó más de 72 horas y lo hicieron mal. Bueno, hasta inventaron que soy mafiosa. ¿Y saben qué? Yo camino por mi país libre y sin miedo. El único miedo que puedo sentir es el de cualquier ciudadano de ser víctima de la delincuencia que vivimos en nuestro estado y municipio. Estoy tan convencida de la persona que soy que camino de frente y les hablo claro a la gente. Vamos a ganar juntos, los buenos ciudadanos y vamos a recuperar nuestro municipio. Fuerza Moroleón, podemos juntos. Les agradezco todo el apoyo que han demostrado a este proyecto. Mis mejores deseos. Que Dios los bendiga. Buenas noches y recuerden que nosotros está sacar la vieja política. Hasta pronto.